Con la participación de 80 ciclistas de diferentes edades, el pasado domingo se desarrolló con total éxito la primera aventura ciclística a la playa de Belén. El punto de encuentro fue a las 6 de la mañana en el barrio Acolzure de Ocaña, en donde minutos más tarde comenzó la travesía. Excelente, excelente, todo lo que sea integración y participación de la gente en cuanto a reunirse uno a algo que tenga que ver con el deporte, es genial, excelente. Ya participamos de forma aficionada, sí, vengo con unos primos, con mi hermano, pero solo sí de participación por salir de paseo. 30 kilómetros fue el trayecto que realizaron los ciclistas en una ruta compleja debido al alto número de vehículos de carga pesada en carretera. Al llegar al cruz el recorrido tomó vía por los corregimientos de la Labranza y el Higuerón hasta llegar al parque principal de la playa de Belén. En general estuvo bastante interesante, tanto la ruta como poder conocer un poquito más de la playa, porque la ruta que pasamos anteriormente no la había visto. Y pues la verdad me pareció una experiencia muy chévere, a modo recreativo también me pareció genial. Chévere, muy accesible para todo tipo de personas, niños, adultos, jóvenes. Y también invitar a la comunidad a que estos eventos se sigan realizando en pro de lo que está necesitando Colombia, la unión, la paz y la integración. El lance es completamente positivo, afortunadamente para nosotros el objetivo se logró, logramos activar la economía de la playa de Belén. Cerca de 80, 90 ciclistas se hicieron presentes. La intención era que se reactivara la playa de Belén, traer turistas a la playa de Belén y lo hemos logrado. Estos espacios recreativos con el ciclismo ayudan a fomentar el deporte del pedal en la región. De igual manera fortalecen la integración entre las familias y los amigos.